Quiero que me hagáis un semicírculo. Oye, pero Chenoa, ¿Chenoa va a hacerlo así? No, hombre, no, que estoy viniendo a búsqueda. Pasa que voy con tacones, no sé qué, que es fácil ser mujer, ¿eh? Ah, vale. Hombre, entonces... Tú ponte esto, Chenoa. Con los ojos vendados... Vamos a ver. ¿Chenoa va a tener que acertar? Sí. Tú dale, ¿eh, Chenoa? Vale. Venga. Una, dos y tres. Tiene que volver la bola. Y Brublet también la ha tocado. Aquí tienes la bola. Venga. Una, dos y tres. Jordi Coll, Úrsula... ¡Marchando una de pulpo! Aquí han tocado a las dos. Venga, una más. Y si el de la esquivado. Venga, Chenoa, última tirada. ¡Y ya! ¡Oye, piro las manos! ¡Uy! ¡No me llame, José! ¡Llévale! ¡Naili Sauru! ¡No! Cuidado que esto no aguanta. Vamos a dejar de tocar las bolas. ¡Aplauso para todos! ¡Incluso para la cerdita Peggy! Pero no puede ser. Pero está reptando, Úrsula. ¡No, yo, yo, yo! ¡Está volcada! ¡Venga! ¡Aplauso para Úrsula, que ya se ha puesto en pie!